Miquel, buenas tardes. No voy a poder estar en Leganes para despedirte, pero bueno, aquí estoy despediendome de ti este día tan bonito que hace aquí en Venezuela. Que disfrute mucho del viaje, mete la moto por todos los pedregales, todo el barro, por todas partes, pero sal de ello y luego no lo cuentas. Que tengas buen viaje. Y te voy a presentar, mira, esta es la guacamaya y aquí tenemos al piloto de la guacamaya. Esta es la reproducción del helicóptero. Este ha sido un motor de aeronáutico en el 92 en poco más de 30 horas. Y haciendo el viaje a la inversa que el piso Colón desde España hasta Bacur, el primer lugar en tierra firme donde pisó. Te deseo mucha suerte en tu viaje. Después me contarás también. Un fenómeno, Francisco Pacheco. Gracias, gracias. Dos grandes, dos grandes, dos aventureras grandes. Un saludo.